Cuatro personas murieron hoy en un aparente homicidio-suicidio en Orlando, aquí en la Florida. Según las autoridades, un hombre cubano habría asesinado a tiros a su novia de origen venezolano, su hijo y la madre de ella, quien estaba de visita aquí en el sur de la Florida. Una vez les disparó mortalmente a los tres, se quitó la vida. Una página de noticias sobre Venezuela divulgó las identidades de los fallecidos. La mujer y su hijo fueron identificados como Zuleika López y Víctor Alejandro Araujo y su abuela. Mileida López, el cubano fue identificado como Carlos Soto.